Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando hay problemas en los ojos. Cuando hay la presencia de algún terigión. O sea, una carnosidad. Ya ven que el ojo tiene una capa superficial que se llama conjuntiva. Eso lo aísla del medio externo y también lo va a proteger contra las infecciones. Esta capa que les digo, se ve expuesta a una irritación frecuente. Entonces, se puede engrosar formando lo que la gente llama carnosidad. Claro, a nivel médico se le llama terigión. El origen de la carnosidad, pues, no está completamente claro. Es multifactorial. Algunos estudios demuestran que se debe a la exposición a los rayos ultravioleta. También a condiciones secas. Aumentan la posibilidad de crecimiento. Generalmente, la carnosidad es más común en pacientes que habitan áreas de clima más cálido. Pero asimismo, algún golpe, algún traumatismo. La exposición al ambiente natural, al polvo, al polen, a la arena, al viento también. Incluso, pues, el humo. También hay otros estímulos del medio ambiente que pueden añadir el riesgo a la formación de la carnosidad. Bueno, generalmente, pues, no nos cuidamos mucho. Cuando andamos, no sé, de vacaciones en climas de sol, no utilizamos los lentes oscuros. Y, claro, pues, no estamos acostumbrados. El ojo no está acostumbrado. Por lo tanto, aumenta el riesgo de desarrollar carnosidad. También la gente con ojos claros o piel clara, pues, sí tiene un alto riesgo. Ahora, pueden ser incluso factores hereditarios. Entonces, para que quede comprendido, físicamente la carnosidad o terigión es un crecimiento carnoso, a veces en forma de cuña, en la córnea del ojo. Este crecimiento, que a veces llega a ser elevado, del tejido que llamamos conectivo, normalmente comienza en el ángulo interior y se extiende hacia el centro del ojo. O sea, como que camina. Una carnosidad o terigión es el resultado de un proceso anormal de crecimiento carnoso sobre la conjuntiva, sobre la córnea. Ahí queda ya ubicado. Ahora, la conjuntiva, recordemos, es una membrana mucosa delgada, transparente, que recubre el dorso del párpado y el globo ocular lo recubre. La córnea es la sección transparente del ojo que permite que la luz entre al ojo. O sea, debido a que la córnea es transparente, lo que se ve cuando se mira la córnea es el iris. También la pupila, también se visualiza. Entonces, la conjuntiva normalmente se extiende desde el dorso del párpado por toda la superficie. La carnosidad o terigión se produce cuando empieza a formarse un crecimiento carnoso de la conjuntiva sobre la córnea. Así, ya lo conocemos, ¿no? Ya las personas pues lo tienen ahí, ¿no? No lo han logrado resolver. El terigión o carnosidad es como como un callo, ¿no? Que está en la superficie del ojo. Ahí se forma. Hace que éste, pues, se irrite con más facilidad. Y luego, al irritarse el terigión, pues crece en tamaño, crece en volumen. Y, por supuesto, que irrita aún más. De tal forma, entonces, que se autoestimula para crecer. Los pacientes que lo presentan con frecuencia ven gradualmente, como gradualmente avanza. y hace que sus ojos se observen frecuentemente enrojecidos. Aún así, pues, una carnosidad o terigión puede crecer lo suficiente como para ocasionar problemas en la vista. No ver bien. La causa, entonces, precisa y exacta de la carnosidad y el terigión no se ha definido totalmente. No podemos decir exactamente por esta circunstancia, pero ya vemos que intervienen varias. Pero sí, dentro de las principales hay que tomar en cuenta la exposición prolongada al sol. O sea, el daño que producen los rayos ultravioleta. La irritación crónica que causa un medio ambiente muy reseco. También aparece contribuir a su desarrollo. por eso es que la carnosidad o terigión ocurre más a menudo en gente que pasa mucho tiempo al aire libre, que se exponen al sol frecuentemente, al viento, al polvo, o bueno, a condiciones climáticas adversas. Así mismo, pues se sabe que la carnosidad o terigión tiene una probabilidad de desarrollarse tres veces más entre los hombres que entre las mujeres. entonces los síntomas de la carnosidad o terigión, bueno, dicen algunos, no son serios, pero sí puede influir bastante para no ver bien. Y luego, pues, la molestia, ¿no? Las personas se quejan a menudo de picazón, de ardor, intensos deseos de rascarse. Sí, hay una sensación de comezón tremenda que hace que la persona, pues, realmente se desespere. No se puede rascar el ojo, menos al interior. También así mismo vemos que la persona puede, puede presentar una visión borrosa y la irritación constante del ojo, si es que no se atiende. Ahora, durante los periodos de crecimiento, el terigión está, o sea, la carnosidad, está hinchado y, pues, se ve rojo. Va avanzando aparentemente de manera lenta. a lo mejor se llega a quedar ahí, ya no sigue avanzando, pero sin embargo, su destino de la carnosidad o terigión que va creciendo va a ser el centro de la córnea. Y ahí es donde la persona, pues, ya tiene pérdida de la visión, lo ve bien, obstaculiza esa carnosidad. bueno, por suerte tenemos entre nuestros recursos vegetales, herbolarios, siempre las ayudas correspondientes, ¿no? Plantas que llamamos optálmicas por la misma ayuda que proporcionan a la visión. Claro, en este caso, aparte de que se ha perdido la agudeza visual, habrá que ver qué acciones terapéuticas tenemos que incluir porque, pues, aquí estamos mirando la presencia de una carnosidad y esa obedece a distintos maltratos del ojo, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, tenemos que cubrir en nuestra fórmula, en la elaboración de nuestra fórmula estos aspectos, ¿no? Sí, principalmente vamos a utilizar plantas optálmicas, sin duda, porque la visión ya no es la misma, el ojo se encuentra fragilizado, debilitado por la agresión, un golpe quizá, el clima, el entorno, el humo, industrial, de los carros, de la leña, pues, ya quedó nuestro ojo, pues, digamos, oxidado, se hace daño la superficie del ojo, tenemos que utilizar también, no solamente plantas optálmicas, sino plantas antioxidantes que recuperen el tejido, porque el tejido desde luego ya presenta maltrato, tal es así que nuestro cuerpo tratando de hacer la reparación o la protección de esa área afectada, pues, ya está presentando una ayuda que es los síntomas, el enrojecimiento, el ardor, ¿eso para qué? para que nuestra misma decisión se encamine a darle más protección a los ojos, entonces, pues, esta planta o esta serie de plantas que vamos a utilizar para combatir la misma carnosidad, pues, tiene que principalmente encaminarse a lo que provocó, de lo contrario se siguen formando más carnosidades, hemos visto personas que presentan varias y fueron llegando de una en una hasta que cubre la córnea y pues no no visualizan, no miran a través, por lo mismo que eso opaca la carnosidad como una carne, como un pedacito de carne, ahora también tenemos que buscar que se diluya entonces que no esté más para no recurrir a cirugía utilizamos un recurso que es muy afamado desde tiempos inmemoriales utilizamos la miel melipona claro va a favorecer va a ayudar va a resolver quizá pero hay que ir a las causas también por es que tenemos que armar nuestra fórmula que va a llevar a esas acciones que estoy mencionando a la acción oftálmica la acción antioxidante antipruraginosa antipruraginosa quiere significa que que no esté dando comezón en el ojo antiséptico porque también tenemos que cargar plantas que como está muy fragilizado el ojo pues las infecciones no se aprovechen porque de lo contrario vamos a tener aparte de la irritación del ojo aparte de la carnosidad una infección constante la atendemos y vuelve a aparecer la atendemos y vuelve a aparecer entonces pues de esta manera vamos combatiendo la infección pero no es suficiente también tenemos que utilizar plantas vulnerarias a veces la agresión es tan severa que necesitamos nuevamente restablecer que significa pues una limpieza del ojo de cualquier daño estas plantas que llamamos vulnerarias son exactamente para este propósito es una acción terapéutica increíble acción vulneraria es una acción que precisamente favorece que si hay algún agrietamiento microlesión alguna rasgadura pequeña no sé no se puede visualizar en el ojo muchas de las veces por lo mismo ¿no? de que con ese ojo no vemos o no vemos bien entonces aquí es muy importante incluir esta acción terapéutica también y es así como vamos nosotros buscando los elementos que van a favorecer en la integración de nuestra fórmula entonces no se trata de llegar y quita la carnosidad para eso utilizamos desde luego la miel melipona es un recurso utilizamos algunas plantas también son afamadas en este sentido para disolver esa carnosidad que no debe de estar ahí no tiene nada que estar haciendo en ese sitio ¿no? en los ojos pero se fue formando por lo mismo de que hubo mucho maltrato al ojo sí porque hay gente que pues no es que sea intencional gente que se dedica por ejemplo a soldar con eso que le llaman soldadura eléctrica la flama el calor gente que trabaja en lugares donde hay fundición en lugares donde una panadería por ejemplo donde hay hornos ¿no? ese humito de las cocinas a veces decimos no pues es gas no hay problema sí pero lo que sucede es que el ambiente se vuelve muy contaminado por digamos la presencia de gas quemado pues es un contaminante tremendo incluso para la piel la gente que está en esos ámbitos su piel se ve muy maltratada o sea muy oxidada decimos muy avejentada y es lo que tenemos que ver que nuestros ojos no se avejentan porque entonces a edad muy temprana vamos a obtener diferentes alteraciones porque permitimos o dejamos pasar para una solución después la atención de nuestros ojos por eso hay que hacerlo a tiempo pues precoz le decimos nosotros que quiere decir antes de que el daño pues sea irreversible antes de que el daño deje secuela antes de que el daño nos muestre un tratamiento que puede alargarse bastante y no ser satisfactorio al 100% si ya tenemos un terigión incipiente una carnosidad que recién va iniciando es un momento muy oportuno porque pues por sí mismo no no se resuelve porque es bastante tenaz bastante aferrado va caminando sobre la superficie del ojo del ángulo digamos que está más hacia la nariz hacia los lados bueno pues de esta manera vamos a utilizar algunas plantas que seguramente les van a parecer bastante interesantes y bastante útiles para soluciones bondadosas desde luego para eso el herbolario para que no haya soluciones certeras y bondadosas vamos al corte y regresamos bien continuamos estamos platicando de cómo atender la vista sobre todo pues ya viene la carnosidad pero no solamente tenemos la presencia de este tipo de situaciones que cuesta trabajo resolver sino también algunas personas padecen de catarata incipiente recién inicia pues los síntomas ya los conocemos es una visión borrosa no se ve bien le hay su nombre de catarata se ve opaco se ve borroso no se ve con claridad no se distingue bien las formas los colores entonces utilizamos algunas plantas claro nos ayudamos incluso hay en gotas hay en cápsulas lo que se refiere a la cineraria marítima así se llama la planta la planta la planta del Mediterráneo cineraria marino marítimo así se consigue así se obtiene con este nombre bueno pues se utiliza principalmente cuando la persona tiene cansancio en los ojos ya ven que de pronto se siente un cansancio en los ojos como que están adoloridos como que punzan como que la frente pues nos empieza a doer como un dolor de cabeza una constipación algo molesto si es para vista cansada entonces decimos se utiliza con gran éxito para los ojos que están llorosos la persona pues empieza a experimentar cierta sensibilidad a la luz si le molesta la luz o sea le punzan le arden sus ojos si exactamente como si se hubiera soleado bastante o le hubiera dado mucho calor a sus ojos y se los tengo como tomates servidos no así dice la persona inflamados y llorosos y ardorosos bueno se utiliza la cineraria es una planta estupenda generalmente destaca esta importancia de la planta por sus resultados siempre satisfactorios bueno a veces vemos halos decimos cierto reflejo digamos en una fuente de luz vemos como un fantasmita a los lados se llaman halos no distinguimos bien los colores o a veces vemos como chispazos no como estrellitas los ojos están irritados pueden presentar también su terigión o sea su carnosidad también a veces pues la córnea pues ya se muestra opaca eso puede aparecer con la edad bueno sin cuidarnos o bien cuando se tiene cierta edad hubo alguna falta de cuidado ocular y la persona pues también aparte de todo tiene diabetes entonces tenemos que clarificar de lo contrario aparece las cataratas porque se va oxidando pues el tejido de cristalino pues se ve lechoso se ve opaco se ve bueno pues turbio habrá que clarificar utilizamos siempre plantas antioxidantes que son las que nos dan el resultado apetecible de clarificar la cineraria es una planta muy importante en ese sentido porque pues es lo que hace principalmente aunque tiene otras propiedades pues siempre la utilizamos incluso para ojos secos cuando hay enfermedades oculares pues siempre se recurre a esta planta aunque también vamos a notar otro tipo de propiedades incluso problemas circulatorios también aquí destaca ¿no? porque utilizamos en problemas circulatorios hay que recordar que en el ojo existe una microcirculación que a veces se obstruye sea por colesterol sea por exceso de glucosa falta de depuración sanguínea pues no es eficiente la circulación hay que agilizarla para que oxigene bien para que nutra bien el ojo entonces esta planta también tiene esa apropiada muy interesante ¿no? de apoyarnos en la microcirculación ocular entonces pues vean que también nos va a servir para esto si no ver bien nos puede incluso ocasionar migrañas entonces en homeopatía se utiliza bastante en ese tipo de plataforma médica en homeopatía y ahí también hacen prescripciones contra cataratas iniciales y otras enfermedades de los ojos utilizando pues en su tipo de medicina seria pues esta planta la cineraria marítima cineraria seca está bien vamos a escuchar a Jorge Iván para que nos platique más acerca de las propiedades que tiene esta planta estupenda adelante bienvenido te escuchamos muchas gracias maestro efectivamente la cineraria es un excelente recurso para atender diversos trastornos que llegan a manifestarse en los ojos particularmente como bien lo menciona bueno pues se dirige a atender aquellas enfermedades que se relacionan directamente con la carnosidad con las cataratas también bueno pues resulta ser un excelente recurso para atender el síndrome del ojo seco este tipo de trastorno es causado por una ausencia de suficiente lubricación y humectación sobre la superficie del ojo generalmente bueno pues este tipo de trastorno trae consecuencias en las cuales vamos a identificar que se presenta una irritación ocular leve pero constante o incluso se puede llegar a una inflamación significativa en el cuerpo ocular también en algunas ocasiones cuando este trastorno suele agravarse podemos identificar la aparición de cicatrices o carnosidades en la superficie frontal del ojo es necesario señalar que aquellas personas que cursan por este tipo de síndrome del ojo seco generalmente van a presentar una sensación de quemazón en sus ojos hay una sensación muy dolorosa se representa también una pesadez en los párpados los ojos se sienten fatigados se sienten cansados hay una sensación de mucha sequedad también hay que identificar que la capa macular del ojo se torna rojiza se genera inclusive una sensación en la cual aparece una fotofobia es decir hay mucha molestia al percibir los rayos de la luz y bueno pues también como consecuencia de la aparición de esas cicatrices o de esas carnosidades la visión se torna muy borrosa entonces a fin de mantener los ojos saludables con una buena visión y sin ninguna incomodidad pues es esencial que se tenga una capa lagrimal adecuada que se tenga una capa lagrimal uniforme ¿por qué razón? porque las lágrimas se encargan de limpiar se encargan de lavar la superficie del ojo para mantenerlo húmedo y así lograr eliminar la presencia de polvo la presencia de residuos y de aquellos microorganismos que pueden generar daños o lesiones en la córnea y que inclusive bueno pues generan esos procesos infecciosos a nivel ocular en este caso bueno pues la cineraria tiene la capacidad de estimular de una manera muy importante las glándulas lacrimales que se localizan en los ojos para efectos de que la capa lacrimal pueda funcionar adecuadamente también es importante mencionar que esta planta la podemos emplear en aquellos casos de presbiopía es decir aquellas condiciones de la visión comunes que ocurren a medida que se envejece a menudo bueno pues se refiere como una condición de los ojos que está relacionada directamente con el envejecimiento o con la vista cansada en este caso bueno vamos a encontrar que este tipo de trastorno va a ocasionar una incapacidad para enfocar de cerca generalmente bueno pues se presentan signos como es el caso para leer hay una dificultad para leer letras pequeñas se tiene que sostener lo que se lee a una distancia mayor que largo del brazo inclusive se presentan también problemas para ver los objetos de manera cercana hay muchos dolores de cabeza hay migrañas también y bueno pues como consecuencia de ellos se representa una fatiga visual en este caso la cineraria es muy importante porque como lo mencionaba el maestro Rodrigo tiene la capacidad de estimular el sistema de microcirculación a nivel óptico esto significa que aquellos nutrientes y el oxígeno que viaja por la sangre se van a distribuir de una manera más eficiente en las células oculares y bueno pues el rendimiento de la visión va a aumentar la visión se va a tonificar también es importante señalar que la cineraria puede ser empleada para tener otro trastorno ocular que es muy común y que se denomina glaucoma esta bueno pues es una consecuencia de una lesión que se presenta en el nervio óptico a medida de que este nervio óptico se deteriora gradualmente vamos a identificar que aparecen puntos ciegos en el campo visual en este caso vamos a identificar que esta lesión en el nervio óptico se relaciona directamente con un aumento en la presión en el ojo esta presión ocular elevada se debe particularmente a una acumulación de líquido que circula dentro del ojo y que es un líquido que se conoce como humor acuoso por lo general este líquido interno drena a través de un tejido llamado malla trabecular el cual se localiza en el ángulo en el que se junta el iris y la cornea cuando se produce un exceso de líquido o el sistema de drenaje no funciona adecuadamente el líquido no puede salir en consecuencia se aumenta la presión ocular en este caso bueno vamos a identificar que la cineraria tiene la capacidad de minimizar esa presión ocular que se genera en el nervio óptico y así bueno pues también contrarrestar aquellos procesos aquellos trastornos que se relacionan al glaucoma particularmente hay que identificar y reconocer también el efecto depurador que tiene la planta la planta tiene un efecto depurativo muy importante que puede beneficiar a otros sistemas del cuerpo humano particularmente ese efecto depurador se aprovecha mucho para mejorar las condiciones de la sangre se utiliza inclusive para limpiar para depurar el hígado para depurar las vías biliares tiene un efecto colerético muy importante porque nos ayuda a incrementar la producción de la bilis y con ello mejorar los procesos que van asociados a la digestión es una planta que favorece mucho aquellos trastornos que llegan a presentarse en el sistema digestivo y que interfieren con las funciones de este particularmente cuando se genera una acumulación de gases constantes debido a una deficiente a un deficiente tránsito de los alimentos en este caso bueno pues la planta estimula esos procesos digestivos beneficiando a este sistema también bueno pues vamos a identificar que estas propiedades depurativas de la planta se pueden utilizar con mucho éxito para atender aquellas cuestiones que tienen que ver con una deficiente transportación de oxígeno y de nutrientes hacia las células del sistema nervioso es una planta que también tiene la capacidad de tonificar este sistema y mejorar considerablemente sus funciones maestro y vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando de cómo atender bien nuestra vista pero también tenemos que pues cuidar los ojos cuidarlos bastante porque pues son la ventana al mundo ¿no? entonces deben de estar siempre en buenas circunstancias buenas condiciones tenemos que ver bien eso es posible claro utilizamos el recurso de las plantas para apoyarnos para visualizar de manera muy apropiada muy correcta pues podemos ayudarnos también aparte de los cuidados que implementemos pues con las acciones terapéuticas de las plantas bueno no se lo olvide ¿no? si usted requiere una fórmula para nosotros es más fácil enviársela a un correo si usted nos indica qué correo le va a llegar la información pues entonces a ese correo es por donde vamos a enviarle la fórmula y así pues más rápido entonces proporcione un correo por favor si usted solicita una fórmula nosotros pues nuestra fórmula la colocamos públicamente a nuestra página para que pues ahí usted la tenga disponible pueda reenviarla a un amigo a una amistad a un cercano o bien adquiera su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar a su casa sin problema bueno nuestra página para que la visite www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx puede comunicarse también a través de las redes sociales a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel también a través de facebook el ángel de tu salud en méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura en la ciudad de méxico en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones quedando a media cuadra de la farmacia parís teléfonos para informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda autorizada en charco en el estado de méxico avenida cuauhtémoc número 36 entre calle riva palacio y calle palma frente al blanco hsbc en charco de ellas como arriba este estado de méxico anotamos el número telefónico 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en texcoco tienda autorizada de nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral allá en texcoco frente a copel número telefónico 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en circunvalación haberían ellos de circunvalación allá en el set cerca del mercado de los dulces la dirección es avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala a una cuadra del mercado de los dulces número telefónico 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en Huipurco tienda autorizada calzada de Tlalpa número 4450 local de colonia San Lorenzo Huipurco enfrente de un BFC a cuadra y media de la estación del tren ligero estación Huipurco atenciones de lunes a sábado el teléfono vamos a anotarlo 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 centro cultural Telmex ciudad de México tienda autorizada en avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 colonia Roma planta baja delegación Cuauhtémoc frente al área de alimentos centro cultural Telmex no se lo olvide está a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc el teléfono con gusto claro se lo proporciono 55 52 87 76 07 nuevamente 55 52 07 76 07 allá centro cultural Telmex bien en Ixtapalapa también tienda autorizada en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 bien ahora vamos a elaborar nuestra fórmula ya tenemos las direcciones ahora necesitamos pues elaborar nuestra fórmula una fórmula bastante útil no en el cual pues hemos ponderado a la planta principal día de hoy la cineraria marítima bueno para que va a ser la fórmula importante saberlo no palterigión o sea la carnosidad que es un crecimiento sabemos la palabra lo dice no es un crecimiento carnoso inicia en forma de cuña en la córnea del ojo este crecimiento elevado del tejido conectivo normalmente comienza en el ángulo interior y se extiende hacia el centro del ojo una carnosidad o terigión es el resultado de un proceso anormal de crecimiento carnoso de la conjuntiva sobre la córnea hace que sus ojos se observen frecuentemente en rojos su visión borrosa el ojo está irritado hay picazón ardor deseos intensos de rascarse el ojo se ve hinchado claro registra siempre un color rojo ojos enrojecidos bueno vamos a utilizar nuestras plantas para hacer una muy buena fórmula anotamos que vamos a ocupar utilizamos pata de león brami sentinodia chilillo agüegüete rosa de castilla menciono de nuevo pata de león brami sentinodia chilillo agüegüete rosa de castilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de arbol se toma como agua diuso se puede utilizar en colirio partemos un poco y con un lava ojos bueno compramos dos a un lava ojos le ponemos con un masking una letra I de izquierdo de derecho se utiliza siempre para no crear una contaminación que llamamos cruzada que la infección de un ojo se pase al otro entonces de esta manera lo evitamos y bueno agregamos el té lo colamos con una cordera fina o con un trapo limpio y ya nos podemos enjuagar nuestros ojos unas dos tres veces al día para que quede el tratamiento pues más en breve no más conciso bueno ahora las cápsulas utilizamos arándano rojo son cápsulas ya una cápsula que contiene aceites de linaza bacalao y omega 3 esto viene en una aceites de linaza bacalao y omega 3 otra más cápsula de abrojo amarillo y nuestra cápsula de cineraria la hacemos de nuevo arándano rojo es una cápsula luego cápsula con aceites de linaza bacalao y omega 3 es otra luego abrojo amarillo y la última cineraria en cápsula tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento antes de cada alimento tomamos nuestras cápsulas ahora suplemento adicional estamos en esta temporada recomendando sugiriendo un suplemento adicional que va a continuar con la fórmula pero independiente cuando se toma solo el suplemento adicional es para fortalecer el sistema inmune en este caso pues también los ojos verdad para que como tiene cualidades antioxidantes para que evite el agendamiento ocular verdad daño ocular pero en el aspecto de protegernos de fortalecernos no el sistema inmune funciona bastante bien el elixir con arándano azul el elixir con arándano azul su clave es 18 17 clave 18 17 se va a tomar un vasito dosificador ahí viene incluido en la mañana levantarse y nuevamente otra vez antes de acostarse dos veces al día un vasito dosificador en la mañana a levantarse y antes de acostarse diariamente diariamente bien pues esa es la fórmula del día de hoy hasta completísima bien vamos al corte y regresamos con más bien continuamos estamos charlando ¿no? de cómo atender con plantas pues cuando los ojos pues presentan carnosidades alteraciones infecciones están rojos comezonientos decimos bueno muy molesto ¿no? imagínense todo el día y la noche con ese ardor con esa quemazón en los ojos con ese dolor de cabeza esa migraña porque viene aparejada también la migraña entonces lo que tenemos que hacer es utilizar nuestros recursos buscar una solución apropiada solución decimos siempre bondadosa y pues logramos bastante con uso de plantas bien vamos ahora a dar atención a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a hacer sus fórmulas así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? sí buenos días buenos días mi nombre es Concepción Antonio sí Concepción a tus órdenes ¿en qué te ayudo? ¿usted es Rodrigo Mondragón? sí a tus órdenes estoy aquí para servirte para hacerte tus fórmulas ok pues este mire hace un año me hicieron una cirugía me quitaron la matriz sí me quitaron un ovario sí a los diez meses de esa cirugía antes de ese tiempo pues me empecé a sentir un dolorcito y un dolorcito de repente así nomás y pues ya después fui al médico y me dijeron que era el otro ovario y que me estaba sangrando y pues y se podía cuanto antes que se hiciera a la cirugía y pues me sometí a otra cirugía sí y me gustaría que usted me diera una fórmula este una fórmula porque pues me dijo al médico que tome me recetó vitaminas y este y es lo que he estado tomando y y ¿cómo se llama? y otra medicina que para las hormonas entonces me gustaría que me diera algo con las hormonas y vitaminas este entonces este con gusto no te preocupes y dijo el médico no recuerdo muy bien dijo que que no me hace bien a mí este que otra vuelta me vuelva yo a someter a otra cirugía más porque eso me hace es malo para mí no va a suceder no te preocupes vamos a hacer la fórmula entonces vamos anotando la fórmula vamos a darte plantas que eviten que tengas una pues penopausia ¿no? exagerada con mucho síntoma y bueno que no te va a aparecer ningún otro tipo de problema anotamos entonces la fórmula utilizamos barbasco lanchichinole chuchu pastle cedrón cardamomo palo brasil fue lo siguiente entonces barbasco lanchichinole chuchu pastle cedrón cardamomo palo brasil mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bueno vamos a utilizar suplementos utilizamos cachanes sangregado encina de mar escate fue así entonces cachanes sangregado encina de mar escate bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me de gusto atenderte bien atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor a la orden con quien tengo el gusto si me escucha usted bastante bien ah mire doctor este buenos días mire este yo le hablo como te llamas me puede ayudar usted porque mire doctor me detectaron que tengo mioma y me quieren quitar mi útero y mi matriz bueno dime como te llamas para registrarte de puros mioches a ver como te llamas Islas Flores bueno ahora si con eso tengo no te preocupes bueno ahora si presencia de miomas que mas ajá tengo mioma si y dicen que mi útero esta inflamado y me quieren quitar mi matriz porque dicen que los miomas abarca toda la matriz y dicen que tengo una hernia en el útero y de ahí viene todo el problema doctor si y ahora me dicen que igual me quieren quitar de las ingles algo así ganglios de las ingles ajá y es este maligna la esa que tengo la hernia es maligna doctor y yo no me quiero operar vamos a ver y por eso quiero que por favor me ayude usted doctor y mi presión estoy de presión baja se me baja doctor presión baja si que edad tienes tengo 56 años 56 cuánto pesas peso 80 kilos y mido unos 60 doctor bueno de una vez habrá que bajar un poco de peso para que sea más sencillo bueno entonces el tratamiento vamos anotando que se va a ocupar primero que nada podemos utilizar el té triqui o sea anotamos como primera planta té triqui bueno aparte té náhuatl guapilla manso garfio del diablo sabal entonces si son todas entonces mencionamos de nuevo té triqui té náhuatl guapilla raíz del manso garfio del diablo sabal mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso y se hacen se hace aparte claro lavados vaginales por lo menos dos veces al día ahora vamos a utilizar recursos de los suplementos para redondear bien nuestra fórmula bueno entonces anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos ginseng indio sería la primera cayena con lecitina utilizamos serpentaria carnitina menciono otra vez ginseng indio cayena con lecitina serpentaria carnitina pues de estas cápsulas vamos a utilizar vamos a utilizar una de cada una se van a tomar antes de cada alimento yo creo que te voy a tener que dar un elixir para complementar bien el tratamiento a ver vamos a buscarlo ¿verdad? cuando nos checa mejor vamos a utilizar el que lleva cuatecomate y própolis cuatecomate y própolis es un elixir la clave 1823 1823 y bueno se toma un vasito dosificado en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse dos veces al día elixir de cuatecomate y própolis me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación bien me despido con una frase de Eric Rolf cada uno crea su propia experiencia de realidad a todos los niveles hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación y el ángel de tu salud